Hola, a continuación te explicamos cómo solucionar la imposibilidad de acceder a la configuración de la velda actual. Por favor, reinicia el juego y vuelve a intentarlo más tarde en tu móvil FIFA. Para resolver este problema para su juego, siga solo dos procesos diferentes. Así que, vamos a empezar. Solución 1. Cierra la aplicación e inténtalo de nuevo. Primero, cierra la aplicación. Elimina la aplicación del segundo plano. Ahora, antes de volver a abrirla, cambia tu red de WAFA a datos móviles o de datos móviles a WAFA. Si sigues teniendo el mismo problema, sigue la última solución. Abre la configuración. Desplázate hacia abajo. Toca el ajuste adicional. Desplázate hacia abajo. Pulse las opciones de desarrollador. Desplácese hacia abajo. Activa la ralentización del análisis WAFA. Además, activa siempre los datos móviles. La mayoría de los problemas deberían solucionarse después de esto. Si sigues teniendo problemas, mantén pulsada la aplicación. Pulsa en Información de la aplicación. Pulsa Borrar datos. Pulse Borrar todos los datos. Ahora, reinicia tu dispositivo. A continuación, vuelve a abrir FIFA Mobile y comprueba el problema. Después de seguir todos los procesos, si usted todavía tiene un problema, por favor hágamelo saber en la sección de comentarios. Gracias por mirar. Gracias. Gracias. Gracias.